¿Qué pasa con la atención médica? Así que llegó a la redacción Arnaldo Krauss, profesor de la Facultad de Medicina en la UNAM, integrante del Colegio de Bioética. Gracias por acompañarnos y por la oportunidad de analizar esto que no es fácil, es fácil describirlo y rápido describirlo, pero preguntar cómo se toma esta decisión y lo que pasa por la cabeza en el momento de tomar las decisiones de esta magnitud en esta pandemia. Gracias Gabriela, gracias CNN. Este es un problema interesante y muy complicado. Al inicio de la pandemia, en los meses de febrero, marzo, abril del año que recién terminó, el dilema era a quién intubar, para quién utilizar los tubos de ayuda respiratoria para que no muriese. En aquella época el dilema era a los viejos no, porque ya no tienen más tiempos de vivir, a la gente que está enferma no, porque ya están enfermos y no tendrán oportunidad de prolongar su vida, a los jóvenes sí, pero a los jóvenes que sean drogadictos o que hayan sido violadores no. En fin, un panorama y una ensalada muy amplia, Gabriela, como planteo. Lo que quiero decir con este panorama que ahora he dicho es que en estas circunstancias uno más uno no es dos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que tener la certidumbre, la inteligencia de individualizar cada caso, de ver quién es en aquella época a quién intubar y en esta época a quién ofrecerle los servicios para que sobreviva. Y esto, por supuesto, conduce a una pregunta muy crítica y muy importante. ¿Todas las vidas van en lo mismo o no todas las vidas valen lo mismo? Aquí vienen factores económicos, raciales, de edad, de labor, de lo que se ha hecho por la sociedad, para bien y para mal en todos los aspectos. No hay una pregunta única, y dije la palabra individualizar a cada persona, pero en situaciones críticas como creo que ahora se están viviendo en California y en México, por supuesto también, y me imagino que en muchas partes del mundo, es un tanto complicado individualizar. Hay que recordar que esto de lo que estamos hablando se llama triage, que es una palabra en francés, en inglés la utilizan igual, si no mal recuerdo en español le llamamos triaje, que se utilizaba inicialmente en la Primera Guerra Mundial, en donde se decidía a quién pasara el quirófano, al que se tenía que amputarle una pierna y tenía posibilidades de sobrevivir, o al que estaba aguardando y quizás podía esperar antes de llegar al quirófano. Es decir, los médicos tenían y tienen un agobio tremendo, una responsabilidad tremenda de decidir quién sí y quién no, Gabriela. Con eso quizás contesto la pregunta. No, y muy claramente preguntarte también el manejo de la situación, el comunicar esta situación, que ese es el otro importante desafío, pensando en las ambulancias que llegan a atender los paramédicos a un paciente y descubren esto que sería el escenario fatídico, comunicarlo también al paciente o a los familiares del paciente, a las personas que lo rodean. Bueno, ese es un problema muy complicado y que se ha hecho más complicado en la época de pandemia. Hablaré de lo que sucede, y ahora regreso a la pregunta, con todos los enfermos que entran a unidades de terapia intensiva sin saber que estaban enfermos, sin tener una patología previa que explicase que su vida está en peligro de terminar, y cómo hablar con los familiares, cómo hacer que los familiares lo vean, cómo explicar que es muy probable que el enfermo fallezca sin que antes haya estado mal. Aquí se ha interrumpido la comunicación entre enfermos, médicos y pacientes por la presión tremenda que hay en las unidades de terapia intensiva. ¿Qué digo con esto? Resumiendo, el duelo en la actualidad, el duelo en épocas de pandemia, se está viviendo de formas diferentes, de formas negativas. No hay cómo iniciar el duelo, no hay cómo terminarlo. Igual, los paramédicos, a quien le ofrecen la posibilidad de salir adelante, es muy difícil en un momento rápido de emergencia, como suele suceder con las personas que hay que intubar o llevarlas al servicio de urgencias, que esté más cerca y que no esté sobresaturado para ofrecerle ayuda. Debo decir que en la mayoría de los países y las ciudades donde hay una alta incidencia de COVID, las unidades de terapia intensiva se pueden o se encuentran saturadas y no hay cómo ofrecer más posibilidades de ayuda y de supervivencia. ¿Puedes darme la respuesta más rápida que tú puedas preguntarte? ¿Cómo balanceas estos dilemas cuando estás viendo que la gente sigue saliendo, desatendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud? Lo más breve. Lo más breve. Bueno, yo pensaría que las personas no están entendiendo lo que sucede, que los gobiernos también han fallado en comunicar adecuadamente el problema y que es una mezcla de dos sucesos, población que no entiende y que no cree y gobiernos que no han cumplido con lo que han dicho. Y el confinamiento, hay que preguntarlo, ¿ha servido o no ha servido? Arnoldo Krauss, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Gracias a ustedes, nos veremos. Gracias por su interés.